Hemos anticipado a nosotros, a todos los hermanos del Estado plurinacional, que se venía una inflación, toda esta crisis, como en la etapa neoliberal, los años 80, 90, hasta el 2005. Los empresarios son los más sinvergüenzas que hay, ellos son los que más ganan, ellos nunca pierden, no hay crisis para nada, hasta ahora vemos estabilidad, vemos almuerzos de 10 bolivianos, de 12 bolivianos, ¿dónde realmente se ve crisis cuando realmente vale un almuerzo a 25 bolivianos, 30 bolivianos, en los lugares populares?